Una gran alegría pensar que ya tiene la primera promoción 10 años, que ya están litigando, que ya son profesionales exitosos, que están en el Poder Judicial, que tienen un desempeño profesional importante, nos llena de orgullo y un poco vemos la labor cumplida, ese proyecto tan difícil de concretar del 2003, hoy tiene amplios frutos y también con los martilleros, que ya estamos en la quinta cohorte de martilleros, también estamos orgullosos de esto, de haber formado gente con un cariz morenense, así que seguimos apostando a crecer, a desarrollarnos y felices por este nuevo año. Emprendimiento que se inició como un proyecto cooperativo. Es una cooperativa de servicios culturales y educativos, que integra un grupo de vecinos de Moreno, de amigos, que venimos trabajando y aportando al bien común, porque es una cooperativa que presta un servicio. No nos olvidemos que cuando nosotros comenzamos el proyecto, en Moreno no había universidades, ahora hay una universidad nacional, pero en aquel momento no lo había y era una posibilidad de acercar a Moreno en las carreras universitarias. Así que, bueno, este grupo de amigos, de colegas, de profesionales, de vecinos básicamente de Moreno, nos unimos para hacer realidad esto. Hoy tenemos los frutos y estamos realmente muy contentos de haberlo logrado. Bueno, doctor Reyes, se hablaba mucho aquí en este acto de que esto coincide con el crecimiento de todo el órgano de justicia, porque ahora ya tiene Moreno el departamento judicial casi completo. No, lo tiene completo, por lo menos en la ley está completo. Ahora faltan las designaciones, tema que también va a llevar un tiempo, sin perjuicio de lo cual el objetivo fundamental se logró. Se logró que de Moreno, atraer la justicia a la gente, al público. Eso se está concretando y se va a terminar de concretar, supuestamente, año que viene. A eso colabora la Universidad de Morón y la Universidad de Loma de Zamora con estos nuevos profesionales. Muchos de los profesionales que se han recibido en estos 40 años que han sido graduados en la Universidad de Morón, integran hoy el departamento judicial. Así que ese es el mayor logro. De uno de aquellos que colaboramos o que iniciamos trabajando en lo que fue el CER, de aquellos que todos los días damos clases en la facultad. Y bueno, el orgullo, como graduados de Morón, es poder transmitirle a los alumnos, yo en el caso personal, 40 años que lo hago, transmitirle los pocos o muchos conocimientos que uno tiene. O sea que cumplida la función del CER y cumplida la función de la Universidad de Morón. También fueron pioneros en traer esta iniciativa educativa a un centro comercial, a un paseo como era Anil. Exactamente. Transformando de alguna manera un centro comercial en un centro social, en un centro comunitario, donde las cosas no sean solamente mercantiles, sino que tengan que ver con todo lo social, con todo lo comunitario, dándole una visión distinta o una visión superadora al proyecto comercial puramente, sin dejar de serlo, pero teniendo un ámbito sociocomunitario importante. Así que para nosotros fue innovador, la gente del Ineshopping lo aceptó así, y bueno, creo que los resultados avalan que la decisión fue correcta. ¿Fue una de las primeras experiencias? La primera, la primera, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento en el país, fue la primera que existe y hoy es recomendado como modelo para integración sociocomunitaria. Bueno, doctor Reyes, ¿cómo vive esto? Que todos los días el alumnado se mezcla con los clientes del shopping y se ha convertido, como decía, en un centro cultural y comercial. Para los profesores y para los alumnos es una ventaja. Tienen donde dejar su vehículo, los que vienen con vehículos, tienen los medios de locomoción que los traen cerca, tienen un lugar para tomar un café, tienen un lugar para reunirse, están protegidos en el invierno, están con buen aire acondicionado entre el verano. Es decir, Ines se prestó en su momento, colaboró, permitió que este proyecto se llevara a cabo, así que para nosotros compartir como docentes, como clientes o como simplemente morenenses con los mismos alumnos que tenemos en la facultad es una alegría y una satisfacción.